¡Hola amores! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Katia y te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que estoy viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que yo publique uno de mis videos, no te pierdas ninguno de ellos. El día de hoy... El día de hoy vamos a hacer el reto de... Respondo 100 preguntas en tan solo 5 minutos. Sí, como lo escucharon, en 5 minutos vamos a responder 100 preguntas. Es un reto, pero sí que lo podemos lograr. Detrás de mí, hay una persona que va a dictar todas las preguntas para grabar un poquito de tiempo. En Instagram les dejé unas preguntas donde les decía que me hicieran preguntas que se pudieran responder con sí y con no. Y ustedes me hicieron estas 100 preguntas. Así que sin más nada que decir, vamos a continuar. Vamos a continuar con el problema. ¿Me amas? Sí. ¿Te gusta demasiado el maquillaje? Sí. ¿Tienes novio? Sí. ¿Te gustan los niños? No. ¿Youtuber favorito? Rebeca Menciola. ¿A qué le tienes alergia? A todo. ¿Color favorito? No tengo. ¿Comida y qué odies? El mercado. ¿Si pudieras comprar cualquier cosa de cualquier precio, qué sería? La felicidad de todo. ¿Has peleado golpes? Sí. ¿Nayco Adidas? Nay. ¿Te pintaron el cabello? No. ¿Hola? Hola. ¿Olor favorito? No tengo. ¿Te opitarías los senos? Sí. ¿Te gusta el anís? No tomo. ¿Tienes sugar daddy? No. ¿Te comes las uñas? Sí. ¿Darás otro curso? Sí. ¿Tienes carro? No. ¿De verdad tienes 19? Sí. ¿Te gusta la arepa? Sí. ¿Te gustan los gatos? No. ¿Te gustaría venir a México? Sí. ¿Te gusta el acento argentino? Sí. ¿Quieres tener hijos? Sí. ¿Usas perfume? Sí. ¿Has venido a tu cacas? Sí. ¿Te gustan las flores? No todo. ¿Usas lentes? Sí. ¿Te has quemado con la plancha del cabello? Sí. ¿Andas en transporte público? Sí. ¿Te gusta la papaya? No. ¿Lineras argentinas? Sí. ¿Estudias? Sí. ¿Usas ropa de todos colores? Sí. ¿Te maquillas todos los días? No. ¿Vives en Venezuela? Sí. ¿Regalarías todo tu maquillaje? Sí. ¿Hagas sorteos? Sí. ¿Cargas el cabello emplechado? Sí. ¿Tienes los nombres? Sí. ¿Te gustan los lentes de sol? No mucho. ¿Cargas zapatos ahorita? No. ¿Pasas mucho tiempo en Instagram? Sí. ¿Te gusta cantar? No. ¿Tienes teléfono? Sí. ¿Tienes más de 30 pares de zapatos? No. ¿Usas short todo el tiempo? No. ¿Te cortas el cabello todos los meses? No. ¿Me puedo acostar con maquillaje? No. ¿Te pintan las cejas con sombras? No. ¿Tienes las uñas largas? No. ¿Tienes enemigos? No. ¿Duermes en cama? Sí. ¿Viajas todos los días? No. ¿Puedes salir sin pintarte las cejas? Sí. ¿Sabes cocinar? No mucho. ¿Le has dado una cachetada a alguien? Sí. ¿Has tenido más de 20 teléfonos? No. ¿Tiras la basura en la calle? No. ¿La Areca es colombiana o venezolana? Venezolana. ¿Bás al odontólogo? Sí. ¿Cuál es tu nombre completo? Anacalina de Gutiérrez. ¿Eres fan de Soy Luna? No. ¿Te daría pena vender comida en la calle? No. ¿Robarías? No. ¿Te gusta la guanábana? No. ¿Te vestiría todo en rosado? Sí. ¿Tienes un casco de moto? No. ¿Te gusta hacer videos? Sí. ¿Me puedes maquillar? Sí. ¿Vas allí en estos momentos? No. ¿Abandonarías a tus papás? No. ¿Eres ordenada? Sí. Si el mundo depende de que te comas un gusano, ¿te lo comerías? Sí. ¿Abrazarías un viejito de la calle? Sí. ¿Has comido conejo? No. ¿Puedes dormir con la luz prendida? No. ¿Regalarías tu cama a una persona necesitada? Sí. ¿Piensas estudiar después que termines esa carrera? No. ¿Dormirías con un perrito? Sí. ¿Te peinas todos los días? No. ¿Usas tacones? No. ¿Te tomarías un refresco de dos litros en quince minutos? No. ¿Te lanzarías de un avión con paracaídas? Sí. ¿Le darías tu número un desconocido? Depende. ¿Si Obama te regala un carro lo aceptarías? Sí. ¿Usas gorras? Sí. ¿Te ha caído piojo? Sí. ¿Tienes zapatos verdes? Sí. ¿Te gusta leer? No. ¿Vas a escribir un libro? No. ¿Nos contarás eventos de tu vida? Sí. ¿Quieres un teléfono nuevo? Sí. ¿Harías retos? Sí. ¿Te comerías algo de compuesto? No. ¿Puedo ser la última? Sí. ¡Listo! Amigos, lo hicimos en cuarenta... Lo hicimos en tres minutos cuarenta y ocho segundos. Listo, ¿cómo le hicimos el reto? Salió todo bien. Lo hicimos súper rápido. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Si quieren que hayamos videos como este, no olviden dejar un me gusta para hacerme saber que sí. Y me dejan un comentario allá abajo diciéndome qué les pareció este video, si lo hicimos bien o si no lo hicimos bien. Allá bajito les dejaré el link de mi último video para que vean cómo fue mi experiencia en el curso personalizado, en el curso de automaquillaje que hice hace como tres, cuatro días. Si quieren ver cómo fue toda esa experiencia que viví, allá les dejó el link abajo para que vean el video. Sin más que decir, no olviden seguirme en Instagram o ManacarinaDiazGT, no olviden darle me gusta a este video si les gustó y bueno, nos vemos en un próximo video.